Y una alerta sanitaria internacional fue emitida por la Organización Mundial de la Salud ante el aumento de los casos de viruela en África, donde no hay suficientes vacunas para prevenir su propagación. El virus, que también se conoce como MPOX, ha afectado a 13 países africanos. En el continente se han registrado más de 500 muertes y más de 14 mil casos de la enfermedad. El 96% de las infecciones y las muertes han ocurrido en el Congo. La emergencia mundial por MPOX se debe a que este año se han disparado los casos un 160% y las muertes un 19% con relación a 2023.